La primera vez que se presenta Fericambio en la Rural y la verdad que una gran alegría haber obtenido premio al mejor stand de la exposición rural de este año. Una alegría fundamentalmente por los actores que están participando de todas las instituciones que participan en la mesa que organiza el Fericambio y en ese contexto nosotros como facultad siempre participando y apoyando este tipo de eventos y fundamentalmente porque la facultad se ha sumado en nombre de la universidad a la organización del Fericambio desde la segunda jornada que se hizo de Fericambio ya creo que llevamos unos 3 años de exposición. Es una instancia donde los feriantes justamente no solamente participan por una cuestión de ganas o de vocación sino de realidad de lo que hoy por hoy es Argentina. No, por supuesto, no solamente, digo, por un lado es el hecho de que los participantes en la mesa y los participantes en el Fericambio son pequeños productores, productores familiares, artesanos que vienen trabajando hace muchos años para poder exponer y dar a conocer sus productos. Pero creo que lo más importante de Fericambio es el crecimiento que ha tenido desde su inicio y esto es como un reconocimiento a todo el trabajo y toda la trayectoria que viene teniendo todas las instituciones que participan en el Fericambio. Gracias. 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 Gracias.